Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a Julio, a Ramón, por esta invitación. Para mí es muy difícil hablar después de la noche, ya que después de la noche, también a Rosana, porque no sólo me permite compartir también esa cosa, con la recente, así como ustedes también, volver a estar en la expresión del día de hoy. Y comentar dos libros que esperamos todos en la web y en la expresión, nuevas y mejores estudios sobre la desigualdad. Pero también quiero decirles dos cosas, ¿no? Gracias. Gracias. Realmente no me di cuenta el truco de mi amada Rosana, que se puede publicar en este artículo. En realidad es casi todo, unos más rápidos que otros, otros en mi abondad, otros no sé, pero son pocos, pero son como hoy en día, ¿no? Y les he dado a leer una mayoría del texto. Pero también quiero decirles que, a lo que voy a tratar de narrar, que para mí han tenido un impacto interesante porque me ha demostrado cuán lejos la historia de la Academia, como les voy a explicar, ¿no? Mi intervención va a estar centrada, no tanto en los textos, voy a hacer referencia a algunos textos que yo considero importantes. que mi hijo decía que tiene más confianza en los anteojos que nosotros. Y creo que los libros proponen determinados anteojos, ¿no? Que sería bueno discutir entre todos los anteojos, por ejemplo, ¿no? Y esa es la primera cosa, ¿no? Y la segunda, plantearle que ha vuelto, pues la, no dice ha vuelto, que una vez se fue, pero está de regreso la desigualdad. Como tenía que estar de regreso el Estado. Viejos temas desde el punto de vista, ya son unos 30 años, o sea. Justamente, yo iba a decir que en marzo se presentó un libro justamente sobre la desigualdad en la Academia, ¿no? Y si ustedes leen, ahí en gestión, hay un artículo de una página que se llama 99.9%. Porque Pluma sostiene que no son los 99% los que ocupa, sino que 99.9%. Y que hay un 0.1% de superricos. Que me parece muy, muy interesante y que también voy a hacer mención al Pluma en la final. Y que además, no me parece extraño que envuelva el tema de la desigualdad, como también del Estado, en medio de una crisis profunda y capitalista. que me parece que es la misma edad. Por eso me gusta mucho Esquima, este... que es un historiador, un historiador de las ideas, que siempre contextualiza los conceptos históricamente y muestra las corrientes de reunión, ¿no? Es un tema que adelanto, me hubiese gustado verlos en este texto. Un contexto de la desigualdad. Porque comenzamos a trabajar la desigualdad. Y no solamente el proceso laboral. Y después voy a tratar de hacer eso. que, como le dije, he dicho esto, quiero decirles que... que es el autor de todos, con esta rapidez también. Y he contestado con lo dicho que tenemos un poco antiguos días. Uno. Yo... no estoy muy de acuerdo, si ustedes me permiten, digo, esto no es una crítica diferente, no vale que no... no es una opinión muy personal. Entrar con la filosofía política para tratar de terminar esto. Me parece que sí. O sea... ¿Por qué digo esto? Yo sé que pide más de un salado de los recumbidos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Hay un libro que te lo recomiendo, yo soy muy entusiasta, que es de Eduardo Rinesi, que se llama Política y tragedia, Hamlet entre Machiavelli y Fox. Y es un libro que tiene en la primera página todo un debate sobre la filosofía política. Y su argumento no voy a... simplemente cuesta un parra, ¿no? Es el siguiente. Y un tono más fuerte y más provocador, la misma tesis puede encontrarse por formulada en un texto de... ya Rinesi, ya Rinesi IV, donde leemos que, comillas, lo que se denomina filosofía política y podría ser un conjunto de operaciones del pensamiento mediante las cuales la filosofía trata de terminar con la teoría. De sofocar, de conjurar, o suprimir, dice Rinesi IV, dice Rinesi IV, que es el escándalo de la política. ¿No? Digo esto porque en realidad la filosofía política piensa el orden y entera el conflicto bajo un supuesto orden. Yo no voy a traer el debate y no voy a desarrollar esta idea de la filosofía política, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucho... Yo entiendo que el presidente de la filosofía es un plato alto, de la indignación, más que solía decir que el motor del solitario es la indignación, pero creo que me parece que no me parece lo suficiente valio como entrada el tema de la filosofía política. Me parece que hay cosas mucho más concretas. O sea, cómo los ricos capturan el Estado, el problema de salarios y clases sociales, en fin, ¿no es cierto? Que me parece interesante, ¿no? Y yo creo que es un tema que, como son textos iniciales, habrá que discutirlo. Pero sí me parece hacer una discusión. Yo soy de los que creen que buena parte del fracaso de la izquierda es poder reír o casi dejar el más. Para obtener esos términos, ¿no es cierto? Ni una busca de conceptos racionales donde se adora el conflicto. ¿No es cierto? Esa es mi idea. Para obtener esos términos muy pedestales. ¿No? Y vieron que los textos caminan por ahí. No quiero entrar a aceptar cosas, en fin, ¿no? Y la segunda cosa que es consecuencia de que, como bien he hecho, es un balance crítico, qué sé yo, lo cual me muestra lo poco que he leído ahora en mi vida de otras cosas, es la que tiene cita, en otro momento, me aturde, ¿no? Y además, no es que Fabri se ha resumido, pero hay muchas citas extranjeras. Entonces, y por ejemplo, hay una cita de unos textos del año 2004 y 2006 que hablan de la identidad de la instrucción, de la identidad de la instrucción. Un texto, y no voy a decir algo, pero lo tengo que pasar. Y ese texto de Fabri, el 90, sobre el populismo de la identidad y el populismo de la instrucción. Porque me parece fundamental, aquí también se ha hecho esas cosas, ¿no? del año 90. La tesis de Franco, la tesis también, que la tesis rompe cuando Fulimure y el populismo de la instrucción. Y Fulimure lo reconstruye, pero no. Entonces, creo que son textos, algunos son muy buenos, que el cual creo que, ya sepa, que por un momento, despecen extremadamente en el mundo, 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 en el mundo social, ¿no? A mí me halla mucho la atención cuál es texto, por ejemplo, en el mundo de la instrucción. Publicar un efecto de, 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 desarrollo de seguridad en el mundo social. Porque parece un tema que, que me parece fundamental, ¿no? y, basados en los gobiernos americanos, sostiene que esta división de costas y reservas es un intento republicano. Lo cual me parece fascinante. Entonces, y eso plantea un tema que está también en otros textos, si entiendes a la República eso no es una continuidad de la colonia. Si no lo es, la república son las cosas lo más reaccionables, más que la colonia. ¿no? Y, 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 y me parece fascinante porque, eh, 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 y todos los temas tratados, además, sobre la manera de, eh, que es un tema que, parece, está en los textos, como, el tema, eh, indígena, que, pues, que, eh, los textos bolivianos me parece, pero, pero sí, el texto de, de Patricia, y todo está basado, en, tú, desde, de la cadena, y otros demás, este anclaje es el hogar, ¿no?, de la raza. Por eso los equispeños no son caballos, están en la cuesta, no 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 están en la cuesta. Entonces, que están por encima de los dos mil metros, ¿no? Entonces, eh, 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 y el otro texto también es el libro, que me da mucha atención, es el texto del arte. No dejarlo... Que me parece, eh, eh, me parece un texto, quizás porque tiene unos instructos parecidos a los niños, ¿no?, que es muy interesante para entender los dramas bolivianos, estos clivajes, y cómo estos clivajes son politizados en la historia boliviana, y, 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 cómo, eh, 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 hoy día se está rompiendo de la coalición, que se está conmigo de los sectores de Bogotá o por lo menos un sector de ella dicho de más obstáculo perteneciendo al grupo de la comuna y al grupo de la comunidad más importante que el presidente Bolívar junto con el presidente Bolívar y bueno yo comparto muchas ideas respecto efectivamente de Amarisa Rémi de Pérez Utrecht muy interesante como la introducción sobre los argumentos sobre la igualdad yo quisiera plantear algunos temas vinculados en el tema de 5 minutos y para discutir uno que estén todos los textos el problema yo sí creo que finalmente eso es un gráfico uno descubre que esta idea del Estado plurinacional boliviano es por presión no es más si no es lo que pasa y después se no importa el punto de vista y hoy día voy a llegar a este año disparar de los ritmos yo veo mucho lo que más son los argumentos del tiempo ustedes dirán que este es el tiempo pero no importa el Estado en la paz el día del palo que se hizo el nombre de Evo que hizo la paz y después total esto siguiendo los problemas que tenía el Sol de la carretera y los indígenas de las zonas bajas o del oriente me gusta que este problema lo perdieron en el ciclismo hay un gran y creo que este tema hay que discutir porque finalmente lo que demuestra el caso boliviano y que yo mismo lo planteo ¿cómo hacer para que participen como aliados de los indígenas pero que a su vez tienen propuestas programáticas distintas? o sea y que finalmente esa propuesta programática muchas veces llegan a la fractura ¿cierto? es un tema que son las tesis del buen vivismo y todo ese tipo de cosas que me parece que tengo que ser discutidas ¿no? creo que un tema que me hace fundamental es el tema de la yo sé que es complicado leerlo también allí que se llama la explosión igualitaria yo creo que de ahí no es una explosión igualitaria en muchos países la ría y la explosión igualitaria plantea ¿cómo está? el punto de vista de la elección la plantilla tendría que sostener que para mantener la situación igualitaria hay que mantener una dictadura terrorista ¿no? y lo dice abiertamente porque si no vuelve en el otro régimen yo no creo eso pero creo que el tema de la institución igualitaria tendrá un conjunto de temas vinculados a la política muy dramáticos muy dramáticos ¿no? o sea y que no me parece extraño que se discuta si estos regímenes son no autoritarios todas estas cosas que me gusta y me gusta mucha gente ¿no? tres yo creo que hay que discutir el tema de la igualdad y la igualdad de oportunidades que son dos cosas me gusta que se tema por ejemplo como apertura de la vida yo creo que es una visión no le digo por el tema sino por nosotros excesivamente liberal acá salió un libro donde se acaba de de paráquenos sobre la socialdemocracia es muy chiquitito porque va a punto de cultura económica donde hace esa distinción que empecé muy útil dicen los suecos hablándose del sueño piensan más en la igualdad los otros piensan más en la igualdad de oportunidades y yo creo que ese debate es necesario yo creo que yo soy en el sentido muy francés y los hombres son iguales entonces y para ser de los sociales hay que ser igual de ellos con distintos inclusiones y me parece que debatir esto tiene que ver con la política tiene que ver con el tema de la cinturidad de esta elización de la política que a mí no me gusta escuchar y me parece fundamental discutir esos temas porque esos temas son los temas de la política son los temas en Bolivia son los temas en el Estado podrían ser los temas en el Perú ¿cierto? creo que en el fondo no son en cierto sentido es decir cuando una sociedad requiere más igualdad y además igualdad a oportunidades ¿no? eso es una cosa que es ¿no? entonces y creo que es fundamental dos últimas cosas hay un libro de todo un mundo sobre llamar después de escucha muy buena en la telecosómic en la realidad del siglo XX que tiene una idea muy genial que también se puede aplicar en el Perú dice los negros son el inicio en qué sentido los negros son el inicio ¿no? en el sentido de que cuando la edad de oro digamos de Rufler compensó a llegar a los negros este proceso realmente evalació y y los negros del sur los blancos del sur cambiaron sus opciones electorales y se hicieron republicanos porque los negros eran iguales comenzaban a ser iguales a los blancos y eso no lo soporta la producción conservadora en Estados Unidos bueno yo me pregunto acá los cintos son el inicio ¿no? o sea somos o sea el día que igualemos a los cintos de barajas es el inicio ¿no? o sea como fue en Estados Unidos el problema de los negros ¿no? ¿no es cierto? y yo creo que porque digamos a mí lo que me ha impactado de los negros de los negros me parece muy interesante unos más que los negros pero pero sí bastante temas fundamentales el problema de las cintas de los movimientos sociales el problema de la organización de los negros en fin ¿no es cierto? un balance sobre el proceso de igualdad que se pero 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 si me parece que discutir en este como un problema ¿no? si bien si bien tenía sentido hasta que la gente se enoje en día ya más no sería mucho igualdad ¿no? los negros no hasta aquí no más digamos hasta San Miguel pero bien el Salvador como el como el como carabay o cuando en eso tiene mucho más geográfico ¿no? y tengo una 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 observación ¿no? muchos hablan del problema de la pobreza o de los pobres y del problema de la desigualdad y poco se habla dentro de los ricos ¿no? porque en realidad los ricos son el problema ¿no? 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 o sea no ha mostrado con este Truman 400% a veces sus intereses el 0.1% es un artículo de gestión entonces yo digo ¿por qué no reflexionamos también estas situaciones de la desigualdad de la pobreza en relación a los ricos ¿no? o sea porque generalmente la pobreza y la desigualdad es una relación ¿no? o sea yo creo que el pueblo de los ricos tiene desiguales o hay gente que tiene más igual que nosotros ¿no? en el sentido por lo menos de la palabra entonces me parece que por eso me reaccionan con los Estados son los que me suscitan dentro de mis no voy a terminar dentro de mis reacciones o sea a mí me ha me hacía mucha utilidad no sé cómo traducir mis inquietudes las cosas que me colocan discutidas a partir del libro ¿no? simplemente uno que me sirve en el tema de la felicidad yo entiendo perfectamente que es un problema político muy complejo muy complejo porque es de la asuntura que se emitió Bolivia con sus 37 nacionalidades ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? por eso en el programa de ganar Perú no está el concepto de Estado multinacional porque si no si lo hemos discutido nosotros ¿no? para un barro político digamos ¿no? entonces si me parece en el sentido los libros van a provocar un buen debate que yo creo que van a suscitar espero que sea así una buena discusión yo creo que el espíritu cumple una generalidad que es inversar al debate el viejo de abajo se llegó al lado no es que sea el viejo de abajo se llegó al lado ¿cierto? y yo en el sentido quiero quiero terminar el libro que me dio la buena idea de que me demuestran no lo veo como crítica ni nada ¿cuándo es esto? el mundo al aire la sombra como es el jurano sujano las tizias y yo yo tengo los problemas que resolver y todo es este y realmente yo no sé si es bueno o más ¿verdad? también yo le he dicho a mucha me parece ¿no? o sea sería bueno que tenga que ver con los políticos para el civilización ¿no? pues también tiene que ver esa función entonces eh 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 ahí van mis comentarios hay textos bastante buenos o bastante buenos que no ves cuáles son para no que no vaya por el medio pero si me parece que cumple la iniciativa de estar ahí porque me da oportunidad de hablar sobre estos temas que no son de su proyecto y los viajes y que hacemos con la comunidad indígena entre el costo y en todas las cosas que me parecen sumamente valiosas porque yo creo que si termino hoy día hay que hacer un punto excepcional excepcional el más importante el más importante es que todo es la independencia de América Latina en primer lugar por la sincronía de los procesos en la sincronía de los procesos uno puede criticar a Cristina de la sincronía 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 pero hay un proceso muy interesante que tiene que ser analizado todo su mundo entonces me parece que es un intento bacán en el sentido de comenzar a discutir más y después con más seriedad muchas gracias bueno muy buenas muy buenas noches quiero empezar agradeciéndoles a todos que se han dado el tiempo de venir hasta aquí para la presentación de estos textos y el lanzamiento de la serie y agradecer muchísimo los comentarios de Roxana de Alberto y de Adolf estos textos todos fueron hechos con diferentes anteojos y además fueron hechos para ser leídos con diferentes anteojos entonces entre otras cosas vamos a hacer una ritual con Beto de intercambiar con los anteojos ahora para ver cómo vemos las cosas y por eso además los cinco que estamos acá tenemos anteojos entonces creo que ahí es donde está la riqueza del lanzamiento de esta serie yo quiero empezar también diciéndole que Marco Cuentro y Adrián Lerner no pudieron estar acá y nos escribimos un correo electrónico y ellos también les agradecen muchísimo que ustedes estén aquí esta noche Marco me pidió además contarles que el libro que editó con Adrián fue producto de un seminario ya Roxana nos lo comentó entonces vamos a cortar esa parte y mencionar además que haciendo puente con el siguiente libro el segundo de la serie que editamos junto con Julio también hay de puente Adrián que el último tiempo nos ayudó a ir armando sancochado de anteojos y entonces también queremos agradecer el último tiempo antes que viaje Adrián de ir ayudándonos a armar el rompecabezas y ir trabajando en la edición del texto me provoca decir varias cosas pero voy a restringirme a los agradecimientos nada más para empezar agradecer muchísimo a Ramón Pacuelo director de publicaciones del instituto a Odín del Pozo el editor que trabaja en el fondo editorial y a todo el equipo porque han hecho un trabajo no solo muy bueno sino muy rápido porque este proceso es un proceso bastante más largo la cantidad de litros de café de conversaciones que hemos tenido son bastante más que la cantidad de palabras que hay en los dos textos agradecer también a Ludwig Hoover porque con Ludwig en el momento en el que fue director de investigaciones en el consejo directivo anterior se inició el trabajo de balances y en esos trabajos de balances no solo fue implacable persiguiéndonos a todos para ir entregando y como no podía quedarme atrás me voy a heredé esa dirección y seguí siendo implacable con la entrega de esos balances y el tiempo y además porque eso nos permitió a un grupo reunirnos casi un año los lunes en la mañana en la oficina de julio para seguir tomando café y seguir pensando en cómo se podrían organizar estos balances y creo que parte de este proceso desde la elección de la carácter hasta los primeros términos de referencia que sacó el consejo directivo anterior han pasado casi dos años interesantes de discusión e interesantes de intercambio de un conjunto de ideas que ahora sometemos a su lectura y espero que provoque el suficiente debate que le obtenemos yo quiero terminar agradeciendo finalmente la oportunidad de haber trabajado con julio Kotler porque no solo se aprende siempre con él sino que además es muy divertido aprender con él los invitamos a que lean los libros e intercambiemos la mayor cantidad de ideas posibles a ver si renunciamos a la filosofía política o montamos en ella o a ver si renunciamos a mirar críticamente las cosas desde un punto de vista en particular o desde mucho así que muchísimas gracias por estar acá y agradecer una palabra a Julio bueno antes que nada creo que hay que felicitar a Ramón por la invitación a Adolfo y a Beto por la excelente crítica sutil amable gente que ha hecho a los libros pero que eso es lo que esperábamos que con la amistad que tenemos tantos años nos pudieran decir con claridad cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo que tenían con los libros el instituto nació con una preocupación sobre las diferencias las heterogeneidades en los años 60 se habló mucho de la heterogeneidad en Perú y luego con el aporte de nuestros amigos economistas se comenzó a hablar del dualismo tradición modernidad la costa la sierra cuando llegamos a este punto es una especie de no sé si culminación o continuar una suerte de trayectoria la pregunta es ¿por qué nos interesa la desigualdad también? ¿qué es lo que hace que la desigualdad constituya un problema? en la introducción yo no hablo de desigualdad sino de extrema desigualdad y lo subrayo desigualdad todas las sociedades del mundo siempre van a tener desigualdades y en buena hora el problema no es la desigualdad sino cuando la desigualdad llega a niveles que impiden la cohesión social cuando hablamos de desarrollo desigualdad y conflictos sociales estamos hablando de estas situaciones en el Perú ha llegado como dice Beto con una implosión de igualdad que no es únicamente en el Perú yo estoy sorprendido de leer los informes del Banco Mundial y yo estoy diciendo que parecería que los rojos hubieran capturado al Banco Mundial porque cuando me dicen que la desigualdad es una expresión de una categoría política y que hay una élite que captura los beneficios entonces están retomando prácticamente un argumento de los años 50 de las izquierdas el problema es que tenemos en este momento con esta implosión de igualdad que se debe muchas cosas a que tenemos un problema de conflicto social instaurado en todos los niveles sociedades tan desiguales como la peruana como la latinoamericana están montadas en una desconfianza permanente entre los actores no solamente hay una fragmentación social sino esta fragmentación social se acompaña con una desconfianza a todos los niveles así no se logra una convivencia sana y sobre todo no hay desarrollo económico cualquiera que sean las pautas pero eso no es nuevo si nos remontamos a la historia europea o de los países del norte en un determinado momento también tuvieron lo mismo hubo países que pasaron por tragedias que no es el caso mencionar pero hay países que salieron adelante y los países que salieron adelante lo hicieron porque el conflicto se logró institucionalizar no es que desaparecieran las desigualdades pero si que las desigualdades comenzaron a menguar y a canalizarse y a ser legítimas en aquello que se podía hacer pero lo que es fundamental es la institucionalización del conflicto contrario a los que pretenden la ruptura entonces la pregunta es simplemente si y estamos montados en este momento no tengo por qué decirles lo que tenemos en cada mano si es que se va a lograr romper esta polarización que responde a esta profunda desigualdad a esta profunda desconfianza que hay de todos los niveles o se logra plantear fórmulas más o menos positivas de regular el conflicto de canalizar el conflicto y encontrar soluciones más o menos positivas para los de lo contrario ya conocemos la historia para algunos estamos en un momento pre-revolucionario para otros estamos en un momento que puede ser pre-dictatorial en fin la catástrofe es o las visiones catastróficas o apocalípticas de alguna pero ese es el motivo por el cual nosotros estábamos interesados en las desigualdades y el libro que nosotros hemos editado es una revisión que efectivamente no es tan crítica de la bibliografía como debería haber sido en algunos casos en otros casos mucho más pero es a partir de aquí que yo creo que debe plantearse el problema de politizar la política y politizar el debate sobre la igualdad que el instituto tiene por delante y esperamos que próximamente cuando hagamos libros académicos sosos y pesados podamos combinarlo con un debate profundo con políticos que nos llamen la atención que por qué están las citas y por qué la gente no habla claro les agradezco mucho la presencia les agradecemos nuevamente a Adolfo a Beto a Roxana y a Ricardo Presense y Ramón que es el organizador puede dar terminado bueno aplausos agradecimientos agradecer a ustedes por estar aquí agradecer a nuestros comentaristas y a todos nuestros autores de estos libros agradecer al resto del equipo de trabajo en el IEP que permite que actividades como esta se hagan realidad actividades de presentación de libros como esta son organizadas entre la dirección de publicaciones y felizmente cada vez más para los de publicaciones por la dirección de actividades la dirección de Raúl Hernández el trabajo que sonero de Fátima Barbero que cuentan además con el apoyo de los compañeros del área de comunicación durante los próximos años continuaremos publicando varios otros trabajos de esta serie de estudios sobre desigualdad y además camino a los 50 años próximos del IEP publicaremos también una serie editorial dedicada a estudios sobre memoria y violencia política así como una nueva tercera nueva serie editorial que será una serie dedicada a estudios sobre el bicentenario estas series como todos los trabajos editoriales realizados en el IEP o los trabajos de investigación académica y debates que en esta casa se hacen tienen justamente como objetivo permitir que distintas miradas distintos ojos distintos anteojos podamos discutir sobre problemas claves de nuestra realidad y de las posibilidades de futuro y de construcción colectiva democrática y de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad y de la humanitat y de la humanidad se analiza